Porque el reggaeton tenía a sus artistas que eran reggaeton Nace el trap, pues esos artistas que nacen del trap tenían que quedarse haciendo trap Y se han quedado haciendo trap, pero los artistas de reggaeton no tenían que hacer trap Tenían que mantener el reggaeton para que Ahora que está Ricky Martin, ahora que está Luis Fonsi, ahora que hay otro artista, Shakira, haciendo reggaeton Pues eso hace que los artistas de reggaeton sean como los más grandes a nivel mundial que lo son Pero eso se llama evolución El género está evolucionando Y nosotros estamos atrayendo personalidades como Ricky Martin y otras personalidades a nuestro género Para mí que eso está durísimo Nos conviene en el negocio, nos conviene en todo En todo nos conviene El negocio crece, el mercado crece Los artistas de reggaeton tienen ahora la bendición de estar en tarimas que antes no estaban ¿Me entiendes? De compartir con artistas que antes no podían Porque se abrió el género, ellos se la dieron al género ¿Me entiendes? El género sigue evolucionando Creciendo muta, se convierte en reggaepop Pero se convierte en reggaepop por culpa de ellos mismos Porque ellos mismos fueron los que siguieron haciendo que el reggaeton se convirtiera más en pop Al no cantarlo como antes, al cambiarle las letras, al hacer que la música fuera más melodiosa ¿Me entiendes? Todo es por, puede ser por, pues porque el mercado va cambiando y ellos quieren adaptarse a lo que está pasando Adaptación puede ser una palabra clave ahí, ¿me entiendes? Adaptarte a lo que está pasando Otros por limitación, ¿me entiendes? Los dominicanos nos cogieron a nosotros la ciencia de underground ¿Verdad? De la batería de playeros, de la batería de Dino Y le alteraron el VPN, le llevaron a un 140 y crearon su propio movimiento Que cuando yo escucho el género de dembow dominicano es como escuchar el underground ¿Verdad? Entonces ellos agarraron una raíz de nosotros y la convirtieron en un movimiento Entonces nosotros abandonamos el underground y sin embargo artistas como Lápiz Consciente Como el Alfa, como Mozart La Para Están bajando a la verdadera funda dentro de un género que nosotros abandonamos No abandonamos pero que ya no lo ejecutamos Revolucionó, ¿verdad? Entonces nos costó tanto trabajo hacer que el reggaetón cogiera fuerza Entonces teniendo ya nosotros artistas autóctonos de nosotros de reggaetón Porque entonces esos artistas se nos fueron para el trap Cuando el trap es un movimiento completamente diferente Con artistas completamente nuevos, con estrellas nuevas Lo que yo entiendo es que se tienen que quedar los artistas de reggaetón haciendo reggaetón Y los artistas de trap haciendo trap Para mantener un mercado fluido Bueno, eso es como relativo en parte Yo estoy de acuerdo contigo en parte Pero también pienso que puede ser relativo Porque, como te digo Hay artistas que yo pienso que lo pueden hacer por seguir la corriente ¿Me entiendes? Porque están inseguros en seguirle su vuelta Cambiar de vuelta Como que los números no le están funcionando Pienso yo Que necesitan cambiar porque es lo que está al día Lo que está pasando Mantenerse vivo Hay otros que lo van a hacer porque les funciona y hacen dinero ¿Me entiendes? Pero si lo hacen No pueden criticar Eso como tal Porque, ¿sabes? Ellos lo hicieron ¿Por qué tú criticas algo que hiciste? ¿Me entiendes? Fuiste parte de la mutación Porque todos los artistas Casi todos los artistas que hacían reggaetón A lo antes Que están en el juego ahora Siguen haciendo reggaetón más comercial Pues entonces, si vas a criticar eso No hagas reggaetón comercial Sigue haciendo lo que hacías antes A ver si los números te van a favorecer ¿Me entiendes? Cuando veas que no te favorecen Vas a brincar corriendo Hacer lo que está funcionando Porque es parte de un negocio ¿Me entiendes? Pues no se puede criticar algo Que se está haciendo Y ejecutando Para un beneficio ¿Me entiendes? Normal Estoy tratando de entenderte No sé si el público Entiende a Neudi Que tiene mucha razón en lo que está diciendo Pero Tiene rama lo que tú estás diciendo Tiene muchos temas dentro de uno Exacto Te lo voy a explicar O voy a tratar de ser simple Antes La gente vestía de una forma ¿Verdad? Fue cambiando Fueron cambiando las modas La gente no viste igual Incluso Nadie Todos fueron ajustando Su manera de vestir Cambiando estilos La moda Los estilos Por lo que fuera Todo muta La música es lo mismo Pasa el tiempo Nuevas generaciones La música hace mutaciones Siguen sumándose Diferentes Este Maneras de hacer la música Que se adaptan A lo que está pasando Y solamente Se van adheriendo Esos estilos A lo que está pasando Y ellos lo adaptan Y lo siguen haciendo ¿Me entiendes? Ellos le están agregando Al plato de reggaetón Otro condimento Pero Exacto Eso es todo Pero si lo haces No entiendo Por qué tú lo criticas Por qué tú criticas Algo que tú haces Y le sacas beneficios Has hecho dinero Con ese Con ese Con ese Si ya tú creaste Un fanbase Si ya tú creaste Un fanbase Dentro de un estilo Ya ese fanbase Te va a comprar Lo que tú lances Dentro de ese estilo Porque ese estilo Es el que tú dominas Y en el cual Esos fanáticos Te están siguiendo Por dar tu ejemplo Pucho Pucho hace maleanteo Hace reggaetón Comercial Hace R&B Y el público Siempre lo sigue Y hace de sus temas Un éxito Porque es lo que tú Le estás acostumbrando Al público Dar de tu parte So que yo no entiendo Cuando llegó el trap Por qué los artistas De reggaetón Brincaron al trap Si ya Si tú le dejas De dar A tus gallinas Purina Pues tus gallinas Se van acostumbradas A comer otra cosa Que no sea A purina Que tú le estás dando Por eso esa mentalidad De que no Yo tuve que hacer trap Porque eso era Lo que estaba sonando Yo no le encuentro Lo diga Porque tu fanbase No es el mismo Fanbase del otro artista Si ya tu fanbase Te consumía un producto Porque le estás dando Otro producto Entonces los artistas De reggaetón Se fueron para Otro género Que es el trap A inventar En otro género Que no dominan ¿Por qué tú crees Que los artistas De trap No hacen reggaetón O cuando hacen El reggaetón No es de la misma calidad Que los reggaetoneros Por eso no hacen reggaetón No es su fuerte Porque ellos saben Que no pueden brincar Entonces ¿Por qué tú te vas A ir a otra cancha Donde no es tu fuerte Para que los chamaquitos nuevos Te pasen el rolo Te pasen por el lado Quédate en tu cancha Que ya en tu cancha Se están sumando Artistas internacionales Que le están sumando Que le están dando Más valor a tu género A tu cancha ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te entiendo Estoy de acuerdo contigo Entonces tú decila Lo que pasa es que El género que funciona Ahora es más pop ¿Y qué pasa? Pues sigue dándole El sazón tuyo Como artista del género Para que coja el color Que a ti te dé la gana No lo haga pop El que lo critique Que no lo haga pop Que lo haga lo antes A ver si le funciona Si hay un papo Ni cantando trap Yo no hago trap Ni el caramba ¿Me entiendes? Porque es que yo no voy A poder pasarle por el agua Por esto Pero ¿Sabes qué? También es cuestión De percepción Porque yo Yo te digo Que yo creo también En parte Lo que tú dices Me acaba lo que tú dices Pero yo le sumo esto Yo te la puedo dar Si un artista Que hace reggaetón Quiere decir Yo quiero diversificar Mi flow ¿Me entiendes? Y quiero intentarlo Y lo hace bien Y le sale Yo creo que se puede ¿Me entiendes? Porque eso es como No te limitaste En parte Eso es que Es otro punto De verlo también Tú puedes hacerlo Y no te limitaste Pero si lo vas a hacer No te limitaste Te abriste a otro Te abriste a otro mercado Te abriste a otro público Pero hazlo bien Pero una vez lo hagas Es lo que te digo No hagas algo Para juzgarlo ¿Me entiendes? Haga algo para juzgarlo Y no abandones tus raíces Y no abandones De donde No te vayas completamente Para el trap Porque como quiera Te estaba funcionando ¿Me entiendes? Tú puedes entonces Esa otra mutación Mutaste en un trapero Y ya Le saca provecho al trap Pero sigue haciendo Lo que tú hacías antes ¿Me entiendes? Normal Yo lo veo así Entonces quiere decir Que no tiene lógica Ese tema No tiene lógica Llegamos a la conclusión Que el tema No tiene lógica Se contradice por sí solo Esa es la conclusión Del tema ¿Cuál es el nombre Del tema de hoy? La contradicción La contradicción Y lo estuvimos hablando Con Ane Udi Un ingeniero Que respeto mucho Que está trabajando conmigo Que realmente En ese tema Hay mucha contradicción Hay mucha contradicción Demasiado Opinión Antes de opinar A uno tiene que analizar No hablar a los locos ¿Me entiendes? No estamos juzgando a nadie No estamos tirándole a nadie Es un tema Es un tema de interés Un tema libre Pero es un tema que Que está metripe El tema De interés Exacto Ahí le dejamos esa Manera de ver las cosas Naudí Va para la cámara ahí Despídate Saludos a toda mi gente Este Los amo mucho mi gente Ámense mucho No se juzguen Este Sigan el camino del bien Y Los veremos pronto Con mucha música buena Saludos a todos los artistas Los amo mucho Saludos Dios los bendiga